¡Oh! 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 Campanas por doquier resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Suenan las campanas, brillan con fulgor La felicidad llegó cantando Santa Claus Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, dulce Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Oh! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Oh! 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 Los juguetes ya en el trineo están, uno encima de otro, ¡qué felicidad! Por el aire iré, a los niños les daré, todos los juguetes y felices los haré. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Los regalos entregar, cuánto han de gozar, los niños y las niñas por toda la ciudad. En cada lindo hogar, al árbol llegaré, recogeré galletas y la leche beberé. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Feliz Navidad! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Noticias traerán a tu lindo hogar con buenos deseos en la Navidad ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Es Navidad! Sabemos que viene Santa, sabemos que viene Santa, sabemos que viene Santa, estaremos aquí Noticias traerán a tu lindo hogar con buenos deseos en la Navidad ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Es Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! ¡Ja, ja, 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 Son las campanas de N-A-V y D-A-V, son las campanas de la Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Campanas por doquier, resuenan sin cesar, proclaman con placer que hoy es Navidad. Campanas suenan ya, brillando con fulgor, la felicidad llegó cantando Santa Claus. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Los paquetes a entregar, de regalos con bondad, cuanta felicidad Santa repartirá. ¡Oh, oh, oh! A todos visitar, niño y niña por igual, caritas que se iluminan yo lo puedo asegurar. ¡Oh, oh, oh! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Entrego los regalos, un gran felicidad, a niños y niñas de toda la ciudad. ¡Oh, oh! A cada casa iré, junto al árbol pararé, tomando las galletas que acompaño con un té. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Hey! Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¡Es Navidad y todos los animalitos de la granja están felices! Que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas, que tengas felices fiestas y un año nuevo genial. Muy buenos deseos os quiero expresar, para el año nuevo y la Navidad. Turrones y mazapanes para celebrar. Muy buenos deseos os quiero expresar, para el año nuevo y la Navidad. Tomemos un desayuno, tomemos un desayuno, tomemos un desayuno para comenzar. Muy buenos deseos os quiero expresar, para el año nuevo y la Navidad. Los animalitos de Granja os desean feliz Navidad y un buen año nuevo. ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! En trineo por la nieve, pelotes a caballo, cruzando campos blancos, riendo y dando aplausos. Suenan los cascabeles, de cubilo reímos, qué divertido es viajar cantando esta canción. ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! Pastores y Abelén, queréis pronto llegar, seguir aquella estrella que allí os guiará. Llegando le veréis, dormido en su pajar, con su dulce sonrisa, Jesús nacido ya. ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! Por la nieve voy, riendo sin parar, en los campos ya se ve que es Navidad. Suena el ding-dong-dang y ríe el corazón, qué divertido es así cantar esta canción. ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad, la alegría de este día hay que celebrar! ¡Qué Navidad tan hermosa! ¡Vamos a visitar a la familia de dos Noel! ¡Papá Noel, Papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Woo-ho-ho-ho-ho! ¡Mamá Noel, mamá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Woo-ho-ho-ho-ho! ¡Hermano Noel, hermano Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Woo-ho-ho-ho-ho! ¡Hermano Noel, hermana Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Woo-ho-ho-ho-ho! Bebé Noel, bebé Noel, bebé Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Woo-ho-ho-ho-ho-ho! ¡Feliz Navidad a todos!